TELETEL La Tele Tuya dice presente en Venecia para cubrir el Festival de Cine Internacional En su edición número 73, este Festival de Cine de Venecia es el más antiguo que premia el séptimo arte Venezuela está aquí con La Tele Tuya para llevarles todos los detalles de este festival hasta el próximo 10 de septiembre 10 son las películas que están oficialmente compitiendo por el León de Oro Así como también existen otras categorías donde podremos ver variedad de films y de películas Que estarán diciendo presente en este festival Miles de turistas vienen año tras año para disfrutar de la Bienal Pues no solamente cine, también es arquitectura, también es música, también es cultura Por supuesto La Tele Tuya dice presente para llevarles a ustedes todos los detalles de esta edición número 73 del Festival de Venecia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!